Durante dos días el Polideportivo en San Isidro del General se llenó de actividades organizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón. Estas son imágenes de lo que se vivió ambos días. ¡Suscríbete al canal! Estas son imágenes de los eventos importantes que hicimos para hacer el Día del Deporte, este sábado y domingo que pasaron muy importante para la comunidad, una integración familiar que es lo que el Comité anda buscando y con actividades deportivas el sábado y domingo de muchas clases, atletismo, ciclismo, taekwondo, tenis de mesa, natación, tenis de campo, voleibol, futbol sala, futbol, todos los eventos los hicimos para este fin de semana, que la gente estuviera satisfecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los deportes que fue de mucho agrado y máximo con las altas temperaturas que se percibieron fue la piscina. Tenemos un mini torneo con los chicos que están en iniciación y los chiquillos de la cantonal también, mini torneo y demostración. Tenemos ejercicios en el agua con los adultos mayores pero están invitados cualquier tipo de persona, digamos no necesariamente tiene que ser adulto mayor para que pueda venir a hacer los ejercicios dentro del agua. Y por supuesto no podía faltar el Festival de Papalotes que fue coordinado por CODEPAS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas quienes asistieron a las actividades se mostraron agradecidas. Son bonitas, muy importantes para los niños, para todos los niños del cantón. Bueno, tengo que tener que quedar en todo el polideportivo, a todo el público. Sí, a todo el público, todo el día. A los papás y a las mamás, todos para que se diviertan. Está muy bonito, bonito para los chiquitos, para que vengan a disfrutar. Hoy traje a mi hijo para que venga a la piscina un rato y a disfrutar de las actividades. Mañana a los papalotes si Dios quiere. Bien bonito todo. Sí, claro, muy bonito y que disfruten los chiquitos, que para eso es el deporte. Así fue como durante dos días el polideportivo hubo de todo y para todos.